www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal de Girón resuelve primero en base al oficio recibido en Secretaría del Gran Municipal de Girón en fecha 16 de enero de 2017 la Comisión de Planificación, Urbanismo y Obras Públicas informa al peticionario que se ha procedido con el respectivo análisis del proyecto oficiar a Procuraduría Síndica en razón de la procedencia o no analizar el proyecto ya que el predio se encuentra con afección además se indique el procedimiento para levantar la afección de un predio que tenga esta connotación Yo daré mis argumentos por los cuales no estoy de acuerdo con que se siga el trámite de una posibilidad de levantar la afección a este lote Yo les había manifestado que hay algunas cosas que realmente no concuerdan empezando con una de las últimas de que según oficio el 22 de septiembre del 2016 ingrese el pedido o sorpresa el mismo día conoce el Consejo ningún trámite de división que corresponde a la Comisión se ha tratado con tanta rapidez luego de eso incluso la Comisión en una sesión anterior aquí mismo aprobó el informe en el cual se pedía que desde la parte jurídica se dé a conocer si es que es procedente o no es procedente levantar la afección hay un informe que no detalla es un terreno que está en afección por varios años que tiene algunas situaciones no tan no tan claras en el año 77 ese espacio constaba dentro del plano que el municipio le compra al señor Ruidauri en el año 77 y luego en el año 1980 el municipio dona en cambio a la Liga Deportiva Cantonal de Girón en el año 89 el terreno sobrante es sometido a una urbanización tanto así que en 1997 la Comisión de Planificación determina de que el plano de esa división el plano que constaba en el municipio no concuerda con el plano que reposa en la registraduría de la propiedad lo cierto es que se ha dado largas a este asunto al final en tercera instancia es dueño de forma legal es dueño de este lote pero les he contado algunos vicios de los que se han dado a lo largo del tiempo incluso uno que me estoy olvidando frente a las oficinas de la Liga Cantonal había un espacio un área que el municipio no compró en el 77 porque el dueño no era el señor Ruidauri luego más adelante el municipio compra es decir que de los 30.000 metros cuadrados que ya compró en el 77 más ese espacio lógico iba a ser más grande el terreno pero hoy lamentablemente la Liga solamente tiene dos hectáreas y media se han dado juicios de ida y de vuelta luego el municipio procedió a declarar en afección recordarán cuando nosotros recién ingresamos a esta administración en el año 2013 la anterior administración empezó un proceso de demanda para expropiar este lote se declaró fallido por lo que todos ya conocemos por una mala lectura de la superficie, el área de los lotes que se pretendía expropiarse declaró fallido de eso quedó una remesa una herencia de la anterior administración de 150.000 dólares que esta administración lo usó en otra invirtió en otros en otros proyectos con el ofrecimiento del señor alcalde eso fue en agosto del 2014 de devolver ese dinero para estos mismos fines el municipio tranquilamente podría realizar una demanda de expropiación de ese lote para fines de dar un espacio recreativo a la ciudadanía ese espacio es único dentro del cantón son más de 6.300 metros cuadrados los cuales darían tranquilamente sumarían a los espacios ya existentes para la recreatividad de la ciudadanía si pudiendo tener todo yo no estoy de acuerdo que la ciudadanía se beneficie solamente de una parte por eso yo considero que si esta administración ha desistido de continuar con la con la posibilidad de expropiar este terreno dejémoslo como está cualquier otra administración vendrá en su momento y tendrá la voluntad de brindarle todo ese espacio de cerca de 6.300 metros cuadrados a disposición de la ciudadanía es una necesidad del cantón esperemos los informes para ir analizando y tomar una resolución definitiva en la en la comisión